Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6741. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy martes 18 de enero nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento, las baloteras. La Lotería del Cauca recuerda que ahora usted puede adquirir su billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el Departamento del Cauca en Aceptemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y los invito a conocer el resultado del Samán de la Suerte. 0, 7, 0, 9. Lo verificamos juntos, el número ganador es el 0, 7, 0, 9, 0, 7, 0, 9, número ganador, delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.